Gracias por ver el video. Que le gusta de verdad y que vamos a estar cómodos. Así que yo no me encontré aquí sin atril, las luces que habían puesto la mitad de la mitad, pero bueno. Memoria, cerebro, vejez, olvido, pensamiento, conducta, pérdida, alteración, inquietud, bienestar, cariño, recuerdo, delirio, desorientación, ansiedad, felicidad, amor, Alzheimer. Ladrón de guante blanco, cruel y sigiloso, que sin preguntar el precio, siempre se lleva lo más valioso. Y por él estamos aquí esta noche. Alciaral es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye en diciembre del 2003, con el propósito de representar los intereses de los enfermos y sus familiares ante las administraciones públicas y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. La asociación es el resultado de unas necesidades y de un clamor, que no es otro que el de dar respuesta organizada a los problemas de enfermos aquejados de enfermedades neurodegenerativas y de sus familiares. En la actualidad, la asociación cuenta con 60 asociados, aunque aumenta cada día, puesto que el número de afectados en nuestra localidad es mucho mayor. También cuenta con socios del pueblo vecino de Parada. Hay constancia de que cada día más personas sufren Alzheimer u otra demencia, y lo que se pretende con este proyecto es contener, en la medida de lo posible, el avance de la enfermedad, ya que ésta se caracteriza por ser de larga duración y con gran deterioro cognitivo. No quiero extenderme, así que solo agradecer a la asociación el brindarme la oportunidad y poder aportar mi granito. Agradecer a los artistas que con alma solidaria comparten esta noche su don flamenco. A todo aquel que ha aportado para hacer posible que estemos aquí. A vosotros por colaborar y haceros partícipes de iniciativas como esta. Y a familiares y trabajadores, más que agradecerles, transmitirles mi más sincera enhorabuena por la lucha, la constancia y las ganas que ponéis. No podemos permitir que se cierre el centro por falta de subvención, sino todo lo contrario, lograr que se abra el centro de día. Sin más, simplemente quedarme con una frase de Alfredo Citarroza que dice así. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Y ahora sí, señores y señoras, buenas noches y bienvenidos al certamen de actuaciones flamenca a beneficio de la asociación Alcei Aral. Yo me he encontrado cuando he llegado que había unas poquitas de cosas distintas a las que yo había preparado. Había gente que se ha cogido de la garganta y no va a poder participar, aunque nos acompañan. Hay gente que no aparece en el cartel y se ha animado. Entonces, yo voy a alterar un poquito a ver cómo sale lo que tengo aquí, ¿no? Mira, querido amigo, como hay cosas que no recuerdas, vamos a hacerlo juntos. Y para ello vamos a pasear a través de algo muy nuestro y que cuando eras pequeño seguro coías en bares, plazas o en cazas. Mira dónde estamos, observo alrededor. Aquí, ahora, se lleva a cabo un festival importante llamado El Gurugú, donde numerosos artistas importantes del mundo del flamenco pasan cada año junto con los autóctonos. Dame la mano, que vamos a bajar por Plaza Vieja. En una esquina cualquiera, de un barrio de gran solera, se escucha de pronto un quejío que estremece. ¿Lo oyes? Cierra los ojos y siéntelo. Escucha la guitarra de José María Rodríguez. Tientos y fandango nos trae el primer artista de esta noche. Señores y señoras, Manuel Egea Elvareta. Bueno, buenas noches. Y... Yo vengo por las orejas. No sé si será que llevo 15 días, la mando en una palancana, no sé, la verdad. Yo he intentado hacer todo lo mejor que pueda, con el fenómeno. Y se lo voy a dedicar a todos ustedes y a esta gente de la Ceyma, por eso. Gracias. 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 La asociación de un diploma por la colaboración prestada. Ahí va. Muchas gracias. 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 Y a continuación Rafael Soria va a hacer un solo corvulería. Gracias. 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 Bueno, y bajando en la siguiente esquina del mismo barrio que Manuel, se escuchan los zonas de la guitarra de Manuel Pérez a tintinear por Malagueña y abandolado. Y su voz clara, justa y resonante decía así, señoras y señores, Juan Pérez García. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, está bien. ¿Qué te quise con locura? 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 ¿Qué? ¿Qué te quise con locura? ¿Qué te quise? ¿Qué te quise con locura? 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 Para el pueblo bonito, en nombre de la frontera, tiene una peña, tiene un castillo, buena gente, bueno, viva Morón, que viva Morón, la llegó y el delgato. Si, 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 si. Ay, ay ay, ay Ay, ay Ay, ay Esto que yo estoy pasando, esto que yo estoy pasando Al boca a mi Dios le dé un dedo, en mi día lo estoy pagando Al boca a mi Dios le dé un dedo, en mi día lo estoy pagando Y me tiene tan sujeta, que no me deja salir Al boca a mi Dios le dé un dedo, en mi día lo estoy pagando Contigo no igualo, en mi día lo estoy pagando Ya la amaré, que es mi alma, le cuento yo lo que a mí me pasa Le cuento lo que me pasa, le cuento yo lo que a mí me pasa Porque no encuentro en el mundo, hay personas de confianza Se mueve a contar a mi madre, hay personas de confianza La enfermedad del bautismo, yo la he empeñado por tanto no es Por tu querer que la he empeñado, yo la he empeñado por tu querer, hay Por tu querer que la he empeñado por tu querer, hay Por tu querer que la he empeñado por tu querer, hay Per tu querer que la he empeñado por tu querer, hay Por tu querer que la he empeñado por tu querer, hay Bueno, ahora os voy a leer el diploma que les estamos dando porque creo que hay una frase que dice mucho de todo lo que hemos organizado. La Asociación de Familiares de Enfermos de Aceime y Otras Demencias de Aral, Alce y Aral, agradecer a colaboración a Francisco Blanca por la ayuda y la colaboración prestada en el fin de semana solidaria a beneficio de dicha asociación. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta buena causa sin recibir nada a cambio. El agradecimiento en la memoria del corazón. Con cariño y afecto a Alce y Aral. Dame la mano, amigo. Continuemos nuestro paseo. Bajemos de la colina para llegar a la fuente, cerquita de la victoria. Vamos a sentarnos. Observemos los olivos a lo lejos. En este banquito mismo donde se posa una guitarra que acaricia en las manos de Rafael Zoria. Y de pronto, los bellos cenizan al oír la voz de una mujer a través de una soleada por bulería y una granaína. Señoras y señores, Conchipé. Gracias. A todos ustedes lo que voy a cantar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un poco antes de partir Sí, sin saber, sí, y volvería. Un poco antes de partir Subiendo la serranía Viento granal Que sin ella me moriría Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Esta mía está aserrada, porque la encuentro a mi apañón. Siempre me ha gustado a mí, y te siento de mí. Siempre me ha gustado a mí, y te siento de mí, compañía. Y antes que Dios nos aparte. Y antes que Dios nos aparte. Ay, ay, tenemos que ir los dos. Ay, tú me traigo. Todo delante. Ya la hacemos, y nos trairemos. Ay, tú me traigo. Todo delante. Ay, tú me traigo. ¡Bien! ¡Bien! Después de nuestro descanso, crucemos por aquí. Mira esto lentamente, porque estoy segura que lo reconoces. ¿Cuántas veces viniste a llenar el cántaro de esta fuente? ¿Cuántos paseos de ida y vuelta al día? ¿Cuántas necesidades? Suave. Al mirar a mi amigo, lágrimas recorrían sus mejillas. ¿Por qué lloras? ¿Recuerdos? No, Elena, me dijo. Ahora sé tú quién escuche, y mira al terminar la puesta de Miraflores. Porque a él lo reconozco, y tú también. Es igualito a tu abuelo, a quien tuve el placer de oír cantinear. Hazlo bonito. No tenemos prisa. Suave, despacio, como tú sabes, llévanos por un momento a oír las voces de los flamencos antiguos en Pizarra, malagueña y abandolao y una preciosa bulería, acompañado a la guitarra por Rafael Soria, señores y señores, es para mí un placer presentar a mi primo José Antonio Lobato.